Transcurre la mañana prácticamente cerca del mediodía de este día miércoles. Se confusa todavía la información de los hechos ocurridos. Estamos en Casa Fus, casi Lisandro de la Torre. Y nos acercamos a este lugar para mostrar esta imagen que respondería a las primeras versiones que tenemos del hecho ocurrido alrededor de las 7 de la mañana en la ciudad de La Falda, cuando motochorros habrían robado a una joven que reside en calle Francia, de barrio Parque Jardín de esta ciudad, a algunas cuadras de este lugar. Todavía no sabemos bien cómo es que un familiar, un hermano, en primera instancia y con la información que tenemos, se entera de esta situación y sale en este vehículo Megane a perseguir a estos delincuentes, los cuales habría encontrado, recordamos que usamos verbos potenciales porque esto está en plena investigación, los habría encontrado en este lugar y, bueno, los habría atropellado, como ustedes pueden apreciar. La motocicleta todavía se encuentra debajo de este vehículo Megane que tiene las huellas de una situación violenta también en su luneta trasera. Vemos cómo ha quedado toda esta situación aquí en este lugar, no conseguimos testimonio, la gente no quiere hablar, recordamos que está en plena investigación. Por estas horas, los involucrados estarían en la Fiscalía de la Comisaría de la Ciudad de La Falda, todavía declarando de esta situación. Noticia prácticamente en curso, se sabrá con el correr de las horas algunos datos más concretos de lo que ha ocurrido, pero lo que ha quedado de esta persecución que habría habido de parte del familiar de la joven de 17 años asaltada cuando iba al colegio, cuando se iba a la escuela, y, bueno, él los persiguió y los atropelló en este lugar. Sabemos que uno de los malvivientes estaría seriamente herido y habrían logrado darse a la fuga, se los estaría buscando aquí en las proximidades. Según se pudo saber también en algún momento que habrían perdido algún tipo de documentación estos malvivientes, podría ser que se trate de personas que vienen de otra localidad de la zona de las Sierras Chicas, pero todo esto está a confirmar. Por estas horas, la información que brindamos a través de Next Televisión es esto, las imágenes, la sorpresa de los vecinos en este lugar que habrían escuchado en horas de la madrugada esta situación, la persecución que termina con este atropellamiento a estos motochorros, a estos supuestos malvivientes aquí en este sector. Sí, efectivamente, en la fecha, 7 y 30 de la mañana, una adolescente que concurría a su lugar de estudio, al colegio comercial, es abordada por dos sujetos de sexo masculino que circulaban en una motocicleta, los cuales, mediante el uso de un arma de fuego intimidando a esta, le sustraen su mochila con sus pertenencias. ¿Esto habría sido en inmediaciones del auditorio de la falda? Sí, más precisamente en el barrio Parque Jardín, ahí por la calle Francia. ¿Qué es lo que ocurrió después, comisario? Inmediatamente, una ha llegado a esta damnificada, percata la situación de lo que estaba ocurriendo, y en su vehículo particular comienza una persecución hacia estos delincuentes, llegando a este punto, acá sobre calle Cazafús, donde da alcance de los mismos, aparentemente se produce una colisión y una posterior riña con este sujeto. ¿Qué habría pasado de ahí en más? Bueno, ¿se dan a la fuga estos malvivientes? Sí, tomamos conocimiento en ese preciso momento, cuando estaban en la riña, personal policial llega, ante esto los delincuentes comienzan la huida hacia el sector del barrio San Jorge, despojándose en su huida de elementos utilizados para el hecho y de los damnificados. ¿Se trabaja en pista firme? ¿Se estima que pueden estar en el sector todavía, comisario? Estamos en plena investigación, siguiendo los lineamientos de la fiscal de instrucción, la doctora Paula Kelln. Esto es muy prematuro, como te dije, está trabajando policía judicial, que ya se está personando al lugar donde ha quedado la motocicleta y el vehículo, y todo ese material probatorio se va a sumar, ¿no es cierto?, para aportárselo a la fiscal. Como así también el relevamiento de cámaras y otros testimonios que hacen a la identificación y a una hipotética aprehensión o detención de los autores. Claro, al momento se están tomando algunas declaraciones también de los involucrados. Así es, así es, damnificados y testigos y gente que participó, como en este caso este señor que dio la persecución de los sujetos. Se habla de que uno estaría seriamente herido de los malvivientes, ¿esto a usted le consta algún testigo? Y eso no lo vamos a determinar hasta tanto identifiquemos y tengamos a estas personas a disposición de la justicia.